Joe, y es así como quedó el Michito, con todos sus detalles, todo el flow. Selena, tráigame la fotografía, muéstrame cómo llegó al taller y cómo va a salir. Es un cuatí con cola anillada, venía en un mal estado, llegó aquí al taller y fue restaurado por la taxidermista Selena de Monterrey. Y ahorita les voy a mostrar una foto de cómo llegó al taller, cómo vino aquí al taller, el cliente lo trajo para ser restaurado. Y ahorita les voy a mostrar este final y cómo llegó. Ahorita les muestro la foto, cómo nos llegó este Michito, sin nariz, sin uñas, los dedos no nos traían ni las garras. Las garras son fabricados por la taxidermista, elaborado con pasta epoxi americana. Ahorita buscando, Selena, la fotografía, cómo llegó. Mira. Así estaba. Así estaban sus manitas. Ok. Aquí ya le estaba la primera capa de pasta. Ajá. A ver, aquí, mira. Esos fierros tú se los pusiste. Sí, sí, para que agarre bien la garrita que se le hizo. Ah, mira, aquí está. Sí se ve, ¿verdad? Ajá. Y aquí está la nariz. Sin nariz. Sin nariz. Y ahora ya tiene su nariz. Y ahora ya tiene su nariz. Así llegó. Así llegó. Tal y como lo están viendo en el video, así nos llegó. Así llegó hasta aquí el taller. Así nos los trajo un cliente. Y dijo, yo quiero restaurarlo. Y así es como ya luce este bonito cuatí. Que tiene aproximadamente más de 70 años de estar disecado. Saludos. ¿Algunas palabras, Selínica? Pues, ya aquí esperando a la entrega. Y mostrándole el trabajo de restauración que se realiza aquí. Si tú tienes una pieza de muchos años y requiere una restauración, se puede hacer el trabajo. Como en este caso. No traía sus garritas, no traía su nariz. El color ya estaba muy opaco. Este se le dio un baño al pelo para que no estuviera tan sucio. Y entonces, este, la base también se cambió. Y, pues, así está quedando. Así quedó ya. Así quedó ya.